Salgo por la puerta de médicos, que es donde están reunidos los huelguistas, yo paso frente a la sala de operaciones. Eso lo hice a las siete y media de la mañana, cuando yo pasé a las siete y media de la mañana, no había ningún huelguista ahí. Por eso es que cuando ya yo estaba ahí por la puerta de médicos y vi la noticia, me sorprendí mucho. Desmentimos categóricamente la información falsa que algunos medios de comunicación han estado difundiendo. No es cierto que los trabajadores y trabajadoras hayan obstaculizado cualquier cirugía en el Hospital de San Juan de Dios. Las declaraciones del presidente de la República y de Eliana Balmaceda faltan absolutamente a la verdad. Bueno, en las tomas que ahora ustedes van a ver, se ve funcionarios vestidos de verde. No puedo precisar, eso es parte de la investigación, porque con los dedos va a ser muy fácil. No puedo precisar si eran médicos, si eran enfermeros, no se puede precisar. Pero creo que con los pasos que siguen vamos a tener. Mientras el mandatario costarricense dijo en una publicación en Facebook que es inadmisible la toma de la sala de operaciones por parte de sindicalistas del Hospital San Juan de Dios. Agregó e instruyó a los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense del Seguro Social para que realizaran las intervenciones necesarias que ya permitieron renudar los servicios de cirugías de emergencias. Mientras, la ronda de prediálogo entre sindicatos y gobierno mediada por la Iglesia Católica continuó este jueves en su séptima jornada y que acabará este viernes, según lo que han indicado las partes. Recordemos que en más de siete instituciones, la huelga en Costa Rica ha sido declarada ilegal por varios juzgados. ¡Gracias! ¡Gracias!